Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La presidenta de Amnistía Internacional, Marcela Villalobos Andrade, exigió la liberación inmediata de las 28 personas detenidas, entre ellas cinco menores de edad, tras la protesta feminista de Irapuato. Afirmó que es necesario saber quién dio la orden para la represión contra las manifestantes y recriminó la actitud y represión de la autoridad. Lamentó que las policías estén alejadas de los protocolos y acciones que deben emprender en las manifestaciones. Marcela Villalobos dijo que a estas horas, un día después de la protesta, las jóvenes siguen detenidas. Y es que durante la manifestación, integrantes del bloque negro quemaron la puerta del edificio de presidencia en dicho municipio, que derivó en la intervención de elementos de policía municipales, en donde ciudadanos y prensa documentaron que hubo abuso de la fuerza contra las manifestantes, con un saldo de 28 jóvenes detenidas, entre ellas menores de edad, 11 policías lesionadas, 3 de ellas de gravedad. ¿Preocupa cualquier asesinato en Guanajuato? Así respondió Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad del Estado, después de los asesinatos de policías ocurridos en los últimos días en Celaya, Irapuato, Abasuelo y León. En cualquiera de los casos, dijo el secretario, tendrán que ser investigados dentro de la competencia del fuero común. Y en el federal, dijo que se espera sean esclarecidos. Cabeza de Vaca expuso que los recientes crímenes ya es información que está en manos de la Fiscalía General de Justicia y ahí se determinará cuándo se puede dar a conocer los avances. Cabeza de Vaca expuso también que dentro de los 45 compromisos del Consejo de Seguridad Estatal, está que todos los centros de emergencia y su personal estén evaluados con el examen de control y confianza. Y de ahí se podrá determinar si en realidad hay fuga de información en los C4 en cada municipio, como comentó la secretaria ejecutiva Sofía Huet López la semana pasada. Sin embargo, Álvar Cabeza de Vaca expuso que los resultados son procesos cortos, medianos y largos y los resultados de estas evaluaciones son dados a conocer de manera mensual por la Secretaría de Seguridad. La banda británica Neon Fly será la encargada de abrir el concierto de Épica en el Foro del Lago el próximo 21 de mayo. Formada por Frederick Thunder en la guitarra, Paul Miller en el bajo, Willie Norton en la voz y Declan Brown en la batería, Neon Fly ha lanzado tres álbumes de estudio. Esa noche sonarán éxitos como Still the World, The Future y This World is Burning, entre muchas otras. Épica recorrerá nueve ciudades de México con su Omega Tour, siendo León la última escala. Después de la capital mundial del calzado, continuarán la gira en Israel, Estambul y Países Bajos. Según fuentes del área de prensa de Cantodea Producciones, promotora del evento, más del 75% de boletos ya está vendido. Los fans que deseen adquirir sus entradas pueden hacerlo en la tienda iRetour Shop o vía electrónica en www.cantodeproducciones.com Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!